...un acceso soberano al mar. Pero Chile adelanta una vez más, que no cederá un milímetro de su territorio. Los retrados de Chile han presentado a la Corte varias hipótesis apocalípticas. Fueron tres horas de exposiciones cargadas de argumentos que refuerzan la tesis de Bolivia. Como ejemplo, lo que la abogada Amy Sander presentó a propósito de la declaración de Chile sobre la validez de las resoluciones de la OEA. José Miguel Insulza fue secretario de la organización y ahora tiene un curul en el Senado de Chile. Declaró, y le cito, que la OEA considera la reintegración marítima como de interés de todo el continente. En el 2010 dijo que el tema del acceso de Bolivia al mar tenía que ser resuelto. Hay que resolverlo alguna vez, dijo. Acaban, Brotons, Fortó, Chimilier, Gendró y Lou replicaron otros argumentos chilenos. Ni Dios ni la corona de España otorgaron a la República de Chile el litoral del Pacífico desde Punta Arenas a Arica. Este daño no resuelto al desarrollo económico de Bolivia solamente puede llevar a tensiones que a largo plazo podrían poner en peligro la paz y la seguridad. Bolivia ratifica que Chile sí tiene la obligación de negociar y de dar una solución al enclaustramiento. Y que tienen que comportarse de manera que la negociación tenga sentido. Nuestra causa sometida a esta corte no es hostil contra Chile, está guiada por un objetivo de amistad y de integración. No existe ningún curso continuo ni acumulación de compromisos incumplidos por parte de Chile. Bolivia tiene propuestas concretas para poner sobre la mesa de negociaciones. Bolivia busca que ambos pueblos tengamos una relación ganador-ganado. A punto de cerrarse la fase de alegatos, así está el ambiente. Chile que se niega a negociar nada y Bolivia que insiste en esa obligación. Ni en La Haya, ni en ninguna parte, Chile acepta ni permite que esté en juego un centímetro cuadrado de su territorio. ¿Cómo dice Bolivia que respeta el Tratado de 1904? Si al mismo tiempo lo que está exigiendo es un cambio de límites entre los dos países. El Tratado de Paz y Amistad de 1904 no garantiza ni paz ni amistad. Fue un tratado impuesto, injusto e incumplido. Con las referencias reiteradas de parte de su defensa, de la defensa de Bolivia, está en campaña presidencial. Bolivia abandonó aquí toda pretensión de juridicidad. Vino a plantear un caso político, con citas a su propio presidente. Deseo volver a extender a Chile la mano fraterna de Bolivia. Chile cierra sus alegatos este miércoles. Tras las declaraciones del canciller chileno en sentido de que Bolivia desconocería los derechos humanos de los pobladores del norte de Chile, asambleístas reaccionaron con críticas asegurando que se pretende generar miedo en la comunidad internacional. Algo que es muy llamativo, sigue desconociendo los derechos humanos de los chilenos que viven en territorio soberano en el norte de Chile. Estas son las declaraciones del jefe de la diplomacia chilena, las mismas que reciben críticas de la presidente de la Cámara Baja y que son consideradas como desesperadas ante la falta de argumentos. Intentan generar un temor, así como cuando muestran esa mirada apocalíptica de que la diplomacia en el mundo entero se va a ver afectada y va a acabar. Eso muestra a un Chile en el siglo XIX. Con esta agresividad pretenden devolvernos las adjetivaciones que han utilizado durante los alegatos, la primera ronda de alegatos. Este miércoles Chile presenta sus alegatos orales de dúplica a la argumentación boliviana para que luego la Corte Internacional de Justicia de la Haya tome una determinación en torno al litigio en un plazo de seis a ocho meses. Y el vicepresidente Álvaro García Linera dijo que Bolivia ofrece a Chile conversar sobre una salida al mar que beneficie a ambos países. La delegación chilena ha perdido toda la compostura diplomática posible y eso habla de su desesperación. No cabe duda de que el golpe que ha recibido jurídico en las últimas tres horas es de tal magnitud que no ha quedado más que esta agresividad y este ejercicio de antidiplomacia verbal que hemos visto en la televisión. Yo lamento, lo lamento por Chile. Quien queda mal es Chile. Chile no puede ponerse de espaldas a la legalidad internacional. Se convertiría en un Estado paria. Por eso confiamos de que, así como Bolivia, va a acatar el fallo. Le toca a Chile acatar el fallo. Y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia señala que lo que se arrebató por la fuerza retornará por el derecho. Esto en referencia al mar y la demanda boliviana en La Haya. Corresponde al órgano judicial apoyar totalmente esa reivindicación jurídica en los términos jurídicos con los cuales ha sido enfocado. Consiguientemente, lo que nos ha arrebatado por la fuerza recuperaremos por el derecho. Información en vivo en Telepaís. Estamos junto a Christian Seiler en instalaciones de Adepoca, donde las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Comenzamos con usted. Así es, muchas gracias. Esto ya porque de alguna manera fue ratificado Franklin Gutiérrez al cargo de presidente. Esto vuelve a la normalidad en este lugar. Vamos a hablar con un dirigente justamente. Buenas noches. Todo está volviendo a la normalidad. Sí, antes muy buenas noches a la prensa, ¿no? Que está aquí acompañándonos siempre día a día, tras días. Se lo agradece a la prensa. Antes, ¿no? Queremos decir, nuestro hermano Franklin ha sido traslatificado en tres oportunidades con masía base, ¿no? Siempre con el pueblo elegido. No es los dirigentes. Los supuestos dirigentes que se han nombrado han sido al dedo. Pero la base es donde hemos decidido, como bases, ¿no? Sacar a nuestro dirigente Franklin Gutiérrez. Sin embargo, de alguna manera todavía continúan con la vigilia. Nosotros, nosotros estamos en estado de emergencia siempre y vamos a estar hasta donde se normaliza todo, todo ya esté bien, ¿no? Porque aquí hay siempre manejando el gobierno a nosotros. Esperan la liberación de los detenidos. Nosotros estamos esperando la liberación de nuestros detenidos y de también nuestros heridos que tenemos en los hospitales. Queremos eso. El gobierno se ha de cargo como... ¿Cuántos detenidos? Ahorita tenemos como 10 detenidos, están allá y espero, ¿no? Que, este... Queremos ser... Gracias. El panorama, compañeros, desde el coca, todo prácticamente vuelve a la normalidad el día de hoy. Segunda unidad móvil en Telepaís, porque hoy se dicta sentencia del caso de la muerte del niño Alexander Juan Ramón Flores. Sí, nos encontramos en la Corte del Departamento de Justicia. En este momento la gente hace vigilia acá, esperando los resultados de la lectura de sentencia de este caso que ha pasado en 2014, el 13 de noviembre. Un caso que ha consternado a la población. Vamos a conversar con el padre del médico que en este momento está en la audiencia. Señor Fernández, buenas noches. Su hijo está en la audiencia. ¿Qué esperan ustedes de esa lectura de sentencia? Mire, estamos totalmente esperanzados en que se va a dictar, se va a dictaminar toda la verdad. Nosotros queremos justicia, porque mi hijo es inocente, está injustamente procesado. Hemos llegado hasta estas instancias y hoy se va a dictar la sentencia. Queremos la verdad, solamente la verdad. Queremos justicia. Mi hijo es inocente, es inocente mi hijo. Ustedes han seguido la audiencia desde la mañana. ¿Tiene algún resultado de la audiencia y en qué fase estará? Todavía no se sabe, está en alegatos. No podemos entrar nosotros porque es una audiencia reservada. Y siempre ha sido reservada esta audiencia. Quieren dictaminar, yo creo, entre las cuatro paredes. No podemos entrar a la audiencia. Y no sabemos hasta el momento cómo está avanzando. Muchas gracias, señor Fernández. Ese es el informe de esta Corte Departamental de Justicia. Esta audiencia continúa, se nos informa que en este momento está haciendo la palabra los abogados de los tres acusados en este caso, compañeros. ¡Libertad! 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 Usted da vida al siguiente espacio. Yo Periodista. Este vehículo abandonado que se encuentra estacionado hace más de seis meses en la calle Francisco de Miranda de Villavista, imposibilitando el tránsito en la misma calle. Todos los sábados hay abuso en las tiendas que sacan las mercaderías a la calle, perjudicando a la gente en Vicente Ochoa y León de la Barra, zona gran poder. Vecinos denuncian a este grupo de conductores por agredir a los transeúntes y vehículos que pasaban por el lugar. Esto pasó en la calle Saavedra, entre Juan de Vargas y Díaz Romero, en Miraflores. Esto pasa en la calle 2 de Los Pinos, donde llegan vendedoras con los productos y se instalan en plena avenida. Yo Periodista. Y la policía de Noruro identificó al vehículo y al conductor que atropelló a la ciclista Melanie Bustos.